Hola caminantes de YouTube Bueno estamos aquí, nueva serie San Andreas Online Ya tenía muchísimas ganas de traerosla Y bueno, llevo muchísimo tiempo jugando a San Andreas Multiplayer O sea, multijugador es un server De rol en el cual todos son Muy estrictos No se pueden ni robar coches Ni nada, y os comento un poco como va la cosa Si veis en el mapa Hay puntitos, azules, amarillos Blancos, yo ahora mismo Tengo una estrella y soy un punto amarillo Los puntos amarillos Son gente que a lo mejor robó algo Hizo algo, pero aún solo lo único Que pueden hacer es ponerte una multa Y la gente En naranja te pueden arrestar y te meten En la cárcel, pero bueno Mientras no me pidan la multa No pasa nada Y aquí veis, vamos a Liarla un poquito, vamos a Trolear un poco Y vamos a entrar aquí Al departamento de policía Vale, no me deja entrar Perfecto, vale Pues Te quedaste sin un coche, amigo ¿Veis? Ahora tengo cuatro estrellas O sea que En cuanto me metan en una ciudad En la cual haya gente Y policías que son todos esos puntos azules Van a venir a por mí como locos No, 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 no No, no, no Vamos a No, no, no Mierda No, no Mira, viene Viene, viene, viene No Vale, vale El cebo, el cebo, el cebo, el cebo Madre, madre mía Que bueno soy andando en coche de poli No me van a coger nunca Ahora mismo soy de los Bueno, de los más buscados No, pero Poca gente ahora mismo tiene Vale, vale, vale Tenemos uno detrás, chicos Tenemos uno detrás La de la envolvente La de la envolvente Vámonos Vámonos Esto mola más jugarlo en cooperativo En breves no jugaré seguramente No No Madre No, 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 no No Solo me pueden arrestar Arrestar si me quitan del coche Si estoy dentro del coche Mientras esté adentro No me pueden arrestar Vámonos Vámonos Me viene uno detrás ¿Veis el punto azul ahí en el mapa? Yo soy más Listo Bueno, estuve preguntando Antes de entrar al server Si se podía grabar Porque no estaba seguro Y supuestamente Me dijeron Algún Un admin Más Más gente Que sí que se podía grabar Que estaba permitido O sea que No vi ningún tipo de problema Madre mía Que es Que persecución Me debo ir del como quiero Salido parda No No Pulso el ataque La que no era Me parece raro Que solo me venga uno detrás Cuando tienes cuatro estrellas La gente viene como loca No No Hola amigo Hola amigo Quítale así Ahora que me raya Vámonos Vámonos Tenemos a dos detrás Tenemos a dos Esto no me van a coger No me van a coger Bueno Algún día haré de policía también Que La verdad es que Empecé a esto jugando de policía Mola la hostia Pero Pero quería Trolear un poco Mirad Tengo tres detrás Bueno me va un poco Lagueadillo O sea que si eso Después Le subiré un poco Bueno Lagueadillo no Pero así cuando giro Y muy fuerte y tal Es como que pega tirónicos ¿No? Pero Después si eso Le subiré los Frames por segundo Aunque ocupe más el vídeo Pero A ver A ver Aquí es Donde se compra O podríamos comprarnos algo Es que voy a bravo Mirad Igual me coge alguien Oh no 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 Los de las motos No Que traen Los de las motos Ya están disparando ¿Veis? Son tan cabrones Que siempre llevan armas Y te rompen el coche La volvente Zig zagueo Zig zagueo Zig zagueo Zig zagueando Wow 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 Esto parece una película americana Si es que no me va a coger Mira, mira, mira Madre mía Cómo se la lío parda No 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 Vámonos No Ya son demasiados No 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 Madre mía Le hice la de la 13-14 Madre No 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 Corre, 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 corre Corre, corre, corre Madre mía ¿Veis? Es que el coche te lo rompe en un segundo Con la suci clásica Tengo tres Tres, cuatro Cuatro detrás mía Tres en coche y uno en moto Esto es lo mejor que hay Os juro que me paso Mira Este juego Me aburría hasta que descubrí el multijugador ¿Sabéis? Aún así antes viciaba muchísimo sin Sin, o sea, en el juego normal Mirad otro ahí con cuatro estrellas Pero Desde que descubrí el multijugador Es que no me despego de él, eh No me despego Me paso los días Las noches Las mañanas jugando Madre mía Los despiste a todos Solo queda uno La gola del drifting No se cansa, eh No se cansa, eh Y ahora ¿Qué pasa si hago? ¡Ja! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Patético! Espero que no me coja Porque si no voy a la cárcel Directo ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Yo quiero ir donde hay gente Ah, el punto rojo está aquí Vale, hay que dar vuelta ¡Corre! Madre mía Lo estoy haciendo La 13-14 La 15-16 Y la 17-18 Vaya combo Vaya combo Y ahora que hay un helicóptero Por ahí arriba ¡Mimo! Me la lío en parda Me la lío Yo solo contra un muro Dale, 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 dale No se cansa el tío No se canse ¿No? Vámonos Vámonos ¿Dónde vas tú, chabrote? ¡Chabrote! No, el tío Tiene uno allí Pero viene a por mí El cabronazo Madre mía El coche me va a estampar En breves Tengo que hacer Es que ahora Ahora si salgo del coche Me arresta O sea que Madre mía Tengo que hacer esto En cooperativo Tengo que hacer esto En cooperativo O sea que ya sabéis Y... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Mi mamá, mi mamá! ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! Esa sí que fue La 13-14 En toda regla, ¿eh? La de la... La del pisa y arrastra Totalmente Madre mía, madre mía ¡Cuidado, chabrote! ¡Ostras, tío! ¡Me encanta trolear! ¡Me encanta trolear! Tengo que hacer Como la típica película americana Así Uno, un poli Viene de frente Otro de atrás ¡Madre mía! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Uno viene de frente Otro de atrás Un tic-tac y boom Otro, otro Otro más Se une a la fiesta Se une a la fiesta Se une a la fiesta Escuchar cómo llevo el coche ya Madre mía ¿O te íbamos? ¿O te íbamos, amigo? ¡Oh, un pente Es por ahí de estos Me venía ¡No! Este es el de las bombas ¡Me caches! ¡No! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Cambia de coche Cambia de coche ¡No! ¡Me coge, me coge, me coge! ¡Me coge! ¡No! ¡Qué topo, qué topo, qué topo! ¡Qué topo! ¡Mimo! ¡Mimo! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! Estamos en la cárcel Aquí se acaban mis Mis andes ¡No! 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 ¡Ey, niga! ¡Me caches! ¡Me caches! ¿Qué? ¿Qué? A ver, venga, venga A ver, gracioso, gracioso Gracioso Contra la esquina, contra la esquina ¡No! ¡No! Bueno, pues vamos a liarla Un poco más y ahora volvemos Estamos llegando Departamento de policía ¿Qué pasa, tío? ¡Oh, no! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡No, no! ¡No! ¡Madre mía, tú! ¿Cómo se pone? Si solo estaba quemando un poco de rueda ¡Me caches! ¡Me pongo loco, eh! ¡Cabrón, tú! ¡Que viera por mí! ¡Cabrón! ¡Qué cabronazo, tú! Una escopeta de esas que con un tiro Me rompe medio coche Bueno, 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 bueno Se la lían Bueno, estuve viendo el vídeo El anterior justo Y... No va... O sea, graba bien Lo que pasa que yo lo veo Mientras juego un poco la que hago Pero mientras está grabando Está grabando, la verdad Guay Se ve... No sé... Se ve fluido, vamos Bueno, ahora sí que está pegando unos tirones No sé por qué O sea que pauso un segundo Ahora ya está Vale, ya está, ya está, ya está Pego unos tironacos ahí Buenos, buenos Pasa Vamos a entrar Vamos a entrar en la comisaría Voy a ir de loco Bueno, pauso un segundo Oh, no, no, no Pauso un segundo el vídeo Porque me está pegando unos tirones Y creo que es porque tengo aquí unas cosas abiertas Y ahora volvemos Vale, me está pegando más tirones de lo normal Porque estamos aquí en una zona donde está todo el mundo O sea que... Mirad que loco estoy Camiseta blanca Un pantalón lila Y en plan loco Y... ¡Con sandalias! ¡Voy con sandalias! ¡Tú! ¿Qué dices? Oh, no, no son sandalias ¿O sí? Da igual Yo voy adentro ¿Qué pasa, colega? Voy todo gangsta ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Me caches? ¿Me caches? No me deja apagar No me deja apagar No me deja apagar esto Me c... No me va a matar, tío No me deja apagar No me deja apagar Y para haciendo De basura que son Lo decía Que no me deja apagar Ah, vale Puedo poner pay ¡Uy! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Ah, no Con pay no me deja Freeze Freeze Que no me deja apagar ¿Qué dices, chaval? ¿Qué? ¿Me caches? No, no No me dejaba apagar Esto es injusto Colega Madre mía No No Gracias No Madre mía Me pinchan las ruedas y me pinchan todo Vámonos Joe Vámonos Joe Vámonos Joe Cuidado Joe Cuidado Joe Vamos Joe Vamos que nos safamos Nos queda uno ahí aún No No Madre mía Corre, 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 corre Corre, 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 corre No No Otra vez a la cárcel No Soy muy joven Soy muy joven Soy muy joven Me cachis Pues ahora Esperar otra vez Salir de la cárcel Bueno pues nada Ya salimos de la cárcel Y ahora toca Volver al pueblo de origen Porque cada vez que Uuuu Ole, ole, ole Cuidado Cada vez que te metes en la cárcel Apartes en un pueblo Alejadísimo O sea que hay que ir A Razonar Guapo Aquí no No se mueve nada Pero no mover Aquí no se mueve ni droga Vamos 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 Un colega Un colega Moto Un colega Moto Eh 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 Ven aquí Esquirol Ven aquí Esquirol Que está trabajando Un día de huelga Oh Madre mía Otro colega por ahí No 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 Sal Madre mía Macho Ahora me quedé sin coche otra vez Venga 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 Una última persecución Una última persecución A lo grande Y cerramos episodio O sea que Esperando Esperando Lo matamos Lo matamos Que tiene poquísima vida La matamos La matamos Esta es nuestra Ahí Ahora mismo somos los más buscados Tenemos seis estrellas Madre No No Madre mía Somos los más buscados Chicos Chicas Estamos On fire No No Mi madre Porque me tocó Justo un tío de estos Y no No voy a salir del coche Me da igual Moriré por mis subs Bueno Bueno chicos Chicas Aquí se queda El episodio De hoy Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Si queréis que siga Porque la verdad es que me encanta Aunque no queréis que siga grabando Voy a seguir trolleando Yo Porque juego todos los días Y la verdad es que me parto Y bueno Desde aquí os mando un saludo enorme A todos Que os quiero muchísimo Y ya sabéis Like y favoritos Que ayuda Mucho no Muchísimo Y un saludo Nos vemos